bienvenidos al canal mi nombre es enrique grande y esto es grande fishing en el vídeo de hoy tenemos algo un poquito diferente aquí está mi amigo bruno y hoy tenemos una misión a ver bruno cuéntanos un poquillo de qué es lo que vamos a hacer pues mira la idea es sacar unos y unas lobenitas de aquí del charquito este de este charquito y vamos a repoblar un otra pesita acá arriba y bueno a ver si lo logramos el día está nos hemos traído buenos ayudantes hoy por lo menos por ahí tenemos a los ayudantes están por ahí corriendo los hijos de bruno mi hija julieta y otro amigo que también ha venido con su hijo y bueno pues un poco eso es lo que vamos a hacer hoy mira por aquí está bruno junior como vas ya llevas alguna hermano muy bien bueno pues como decía es lo que es lo que vamos a hacer hoy vamos a sacar algunas lobenitas y algunos blue y para repoblar otro charquito entonces pues vamos a estar usando señuelos chiquititos sobre todo lo más interesante es que sean ellos los que saquen los que saquen la pesca que ya veis que están preparados mirar bruno trae un senco algo aquí y es un terror ya ya he clavado la primera llevamos cinco minutos en el lago así que vamos a por ellas mira que trae una vamos vamos mira julieta vamos 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 otra esta la has hecho ella si esa la ya ya tenemos la primera primera lobinilla aquí con el equipo y estamos aquí todos en el muelle cada tiro que hacen el muerde una yo mira con este chiquitito la he sacado estoy usando un group muy chiquitito vamos a llevarla voy a llevarla corriendo bueno pues aquí voy con la loba al vivero las manitas en el agua tan clarita al vivero tranquila bueno bueno y aquí vamos a presentar a parte del equipo ellos son los que nos van a ayudar presentaros Yo soy Héctor Héctor, muy bien Viene preparado con su caña, Héctor ¿Cómo se llama usted? Julieta Hola, Julieta ¿Ya estás lista? Sí Muy bien, ¿y tú? Gonzalo Gonzalo ¿Qué? ¿Qué llevas tú también, Guaki? Sí Muy bien, ¿nos ha mordido alguna ya o no? Sí, a mí ya ¿Sí? A mí ya Me han mordido, pero se escapan Se escapan, ahora vais a sacar una Mira, ya te estaba siguiendo una, Julieta, ¿no la ves? Ahí déjalo hundir ¿Están ahí debajo? A ver, ¿te hay una Julieta? Ya Ya, ya, ya ¡Jejeje! ¡Ah, otra! ¿Es Blue Jill? Ah, no, es lobina Más chiquita, ¿las suelto? Las más grandes, ¿no? ¿Las más grandecitas o las más chiquitas te quieres llevar? ¿Las que sean? Esta es chiquititi Bueno Bueno, pues Como veis yo he elegido el grupcito Porque aparte de lovinas Lo que queremos sacar también son Blue Jill Y esos tienen la boca más chiquitita Entonces me he puesto este Y con este saco todo Lovinas y Blue Jill A ver si los Blue Jill se nos están resistiendo Pero de lovinas vamos muy bien Así que Vamos a seguir ¿El qué? ¿Que tira, Flor? ¿Estas ahí? Estas ¿Ahí? Sí Ahí está otra Ahí está otra ¿La quieres llevar? Sí Venga Sí, tres Ya llevamos tres Fuerte Venga Sí, ¿no? Vamos a suelter Pero déjale Déjale que la suelte Él ¿Ya están ahí? ¿Cuántas tenemos? ¿Tres? Muy bien Ya llevamos tres lovinitas Muchachos Ahí no se puede pescar Ahí Ahí Muy bien Gonzalo ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que están bien ambientas Dice Tenías otra Sí Pero se me escapó Venga, soltarla A criar Tres lances Tres Tres lances Tres lovinas Ya está Fuerte Dale para atrás No, tienes que darle un jalón Pero muy fuerte Con todas tus ganas Me estás guardando Me rompió mi racha Ahí está Ahí está buena ¡Ay! ¡Oh! Más buena Más buena ¡Oh! Y mira ¿Qué pasó? Mirad Qué curioso Mira lo que trae Mira lo que trae dentro Julieta No, es una lobina A ver, hay que sacarla No, déjasela Déjasela, déjasela Pobrecita Esta lobina Trae dentro Otra lovinita No, no se va a caer Hay que dejárselo Su comidita ¿La llevas tú? Ah, mira Si está gorda Claro Venga, llévala Córrele Ah, Bruno ¿Te ayudas a saltar? Venga Venga Mételo al vivero A ver cuántas tenemos Guau Venga, mételo Qué chulas Sí, claro Es que ahora se van a saltar Ya hay muchas Hay que cerrarlo Para que no se nos salten Si te pica ahora Lo voy a ver Pero chulada Ahí le salió Buenísima, Bruno Buenísima Sí, señor A top water A top water Mira qué agresiva Ahí está Buenísima Venga, venga, venga Esta más buena Esta más buena La caña arriba La caña arriba, Bruno Venga, que está muy buena Venga, para arriba la caña Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba ¡Eso! La más buena Muy chula, Bruno Enhorabuena Enséñanos esa lobina Que acabas de sacar Muy bien Chulísima ¿Mojaste el pie? Sí ¿Por qué? ¿Lo metiste entero en el agua? Sí Ah, y estaban mojadas Y cuando había el agua Pues aquí rápido el pie Pero no el papel Bueno Ahora lo secamos en la En la Esta es otra cosa ¡Mira qué mega bluegill! ¡Qué mega bluegill! ¡Qué bluegill! ¿Qué es esto? ¡No, hombre! Pero esto es un récord Es un green sunfish Es un green sunfish Y de bluegill, mira Qué boca Está precioso este pez, ¿eh? Bueno amigos, pues ahora sí que estoy alucinando Con el pez que acabo de sacar Voy a quitarle el anzuelito Mirar qué chulada Mirar qué chulada de pez Es un green sunfish Pero es que el tamaño que tiene es Enorme, o sea Para esta especie Creo que es un Todo un récord Está pero Pero bonito este animal Precioso, precioso Qué bonito Así que pues lo voy a echar al vivero Bueno, vamos a meter el green sunfish al vivero Qué bonito pescado Mirar es que es casi más grande que algunas lobinas Bueno, pues otro sunfish Otro green sunfish Vamos a quitar el anzuelo Pues es mi más grande Mira qué buena La más bonita Que he sacado A criar Bueno amigos Pues mirar Qué maravilla de día, la verdad Ha estado increíble Y os recomiendo mucho a todos Que llevéis a los niños A este tipo de lugares Que los niños disfruten de la naturaleza La conozcan La comprendan Y se enamoren de ella Como nos pasa a nosotros Porque mirar qué chulada de sitio ¡Bruno! Así que bueno Pues vamos ahora Ya tenemos aquí Todas las lobinitas Que hemos agarrado Uy, esa está bonita Parece un tigre Ya los tenemos aquí Vamos a ver si sacamos Unas tres más Y nos las llevamos Al otro Nos las llevamos al otro laguito Y las soltamos Listo Listo, recién cumplida Bueno Está grabando Aquí vamos llegando Al laguito A la nueva Aquí vamos llegando A la nueva casa De las lobinitas Aquí está todo el equipo Que se han portado muy bien De poquito a poco Muy bien A ver Espera, vamos a Espera, no las sueltes todavía Una cada uno Agarrar una cada uno Ay, no puedo A ver, yo te la agarro Todavía no las sueltes Todavía no las sueltes Muy bien, muchachos Muy bien Venga Al agua Al agua Con cariñito Al agua Adiós Puretita, al agua Hay que soltar todavía Algunas A ver Todavía tenemos aquí Algunas más Eso es Ahí Venga, llévatelo Mira Adiós El Blue Jeep Se fue bien contento Mira Bueno Brothers and Sisters Pues ya Objetivo logrado Ya hemos soltado las lobinitas Y ya está aquí Todo el equipo Pescando de nuevo Intentando secar las lobinitas Así que bueno Espero que os haya gustado Fomentar la pesca en los niños Mirar que chulada Y pues nos vemos en la próxima Darle like Suscribiros Comentar Y la campanita Hasta luego